Polar de vehículos compactos y el fabricante coreano Kia es sinónimo del CID, un modelo que en su tercera generación no ha podido resistirse a la moda SUV y por ello estrena una inédita versión con una estética ligeramente aventurera y un diseño específico. Veamos qué nos aporta la incorporación de esta X. Comenzamos por el apartado estético, es fácil distinguir a este modelo del resto de versiones de la gama Z. Lo primero que llama la atención es el incremento en la altura libre al suelo de hasta 184 milímetros si calzamos estas llantas de 18 pulgadas exclusivas, es decir, estamos 42 milímetros por encima con respecto al Z estándar. Otro de los detalles más destacados es la presencia de estos plásticos de protección que se extienden por toda la parte inferior de la carrocería incluidos los pasos de ruedas. Por otro lado, tanto los grupos ópticos como el paragolpes, la parrilla e incluso el capó son específicos de esta versión X-Z. Otro elemento destacado son estas barras del techo pensadas para aportar objetos en la parte superior, mientras que si pasamos a la zaga primero nos encontramos con este alerón, una marcada caída del techo con un ligero estilo coupé, unos grupos ópticos específicos, unas líneas más musculosas y unas bonitas salidas de escape que así lo serían de no ser artificiales. Si llevamos todos estos cambios de su diseño a los números, tenemos que el X-Z ahora mide 4,39 metros de largo por 1,82 de ancho y 1,49 de alto. ¿En qué se traduce? En que sus cotas han crecido en 85, 26 y 43 milímetros respectivamente en comparación con el Zid estándar. Además, para diferenciar aún más a este crossover, la marca ha extendido sus voladizos ligeramente, concretamente 25 milímetros delante y 60 detrás. Y es que, para conseguir esa imagen más musculosa y aventurera, no era necesario adoptar una nueva plataforma, sino utilizar una ya existente y reemplazar toda la carrocería, salvo las puertas delanteras de su hermano compacto. Una vez dentro, el diseño es prácticamente calcado al del resto de versiones del modelo coreano y los únicos cambios que encontramos son el cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil central de 10,25. Esta última ofrece una resolución elevada, un manejo sencillo y fluido. Por debajo de ella aparece el mando del climatizador y una zona pensada para cargar el móvil de forma inalámbrica. En líneas generales, los materiales utilizados son de alta calidad, los ajustes notables y el espacio que brindan las plazas delanteras bastante correcto, sin olvidarnos de la comodidad proporcionada por unos asientos calefactables, tanto en las plazas delanteras como en las traseras. El puesto de conducción, dado que está a 42 milímetros más elevado, nos brinda una mejor visualización de la carretera y nos anticipa la nueva filosofía SUV del modelo. El gran cambio en las plazas traseras lo encontramos a la hora de entrar y salir del habitáculo, puesto que la caída del techo dificulta ligeramente este movimiento. Por lo demás, no hay cambios, puesto que la batalla es la misma con respecto al CIS estándar y eso nos brinda un espacio correcto tanto para las piernas como para la cabeza, mientras que la plaza central no está diseñada para grandes trayectos. Está más pensada para viajes cortitos, tanto por el mullido de la superficie de la banqueta y del respaldo y este túnel central que nos dificulta la posición de los pies. Otros detalles destacados que nos encontramos son estos aireadores, que son muy prácticos, y un hueco portaobjetos en las dos puertas. Al pasar al maletero notamos un cierto incremento en su volumen, propiciado por las nuevas cotas del voladizo trasero. En total, la capacidad es de 426 litros, es decir, 31 más que en el CIS estándar. Ampliables hasta los 1.378, si abatimos unos asientos posteriores que van en posición 40-60, aunque de forma opcional se puede optar por una configuración 40-20-40. A la hora de hablar de la boca de carga, cabe destacar su amplitud, las líneas rectangulares del conjunto y un umbral que minimiza la diferencia de altura con el piso gracias al doble fondo de éste. Otros detalles a mencionar son la presencia de una toma de 12 voltios, varios ganchos para sujetar la carga y un portón de apertura eléctrica. A la hora de ponernos en marcha, lo primero que cabe destacar es que el XC se comporta como su hermano compacto, y eso que vamos, 40 milímetros más elevados y que la suspensión es específica. Decimos esto porque la marca ha introducido unos muelles más blandos, unos amortiguadores de mayor recorrido e incluso unos topes hidráulicos que reducen el rebote. Todo esto se traduce en un confort ampliado, pero no por ello una peor dinámica, ya que los movimientos de la carrocería están bien y los giros afrontan con gran precisión, gracias en parte a una dirección de asistencia eléctrica con una configuración muy buena y bastante rápida. Todo ello saca a relucir la agilidad de este coche. El gran protagonista de este coche es su propulsor, es un bloque turbodiesel 1.6 litros que ofrece 136 caballos. Es la versión más elevada que podemos disponer a día de hoy en el XZ. La respuesta del motor es buena, eso no lo podemos negar, sin embargo, en sus primeras revoluciones notamos cierto lag. A la hora de pisar, pisamos a fondo y tenemos que esperar hasta las 1.750-2.000 para anotar esos 320 Nm que desarrolla. No estira mucho porque es un propulsor de gasóleo, pero bueno, ese empuje lo podemos mantener constante hasta las 3.500-3.750 revoluciones. Sin embargo, podemos disponer de una caja automática como es este caso, de 7 relaciones y doble embrague, que nos camufla ese efecto de lag, puesto que en cuanto pisamos a fondo, baja una o dos marchas y eso hace que la marcha sea más fluida. Su comportamiento, pues no le podemos reprochar nada, es bastante suave, los cambios de marcha se realizan rápidos y nos brinda un conjunto motor-transmisión bastante adecuado. Con respecto al consumo, la marca homologa, según el protocolo WLTP, 5,5 litros a los 100. ¿Se pueden conseguir? Sí, siendo cuidadosos con el acelerador. Nosotros, durante el recorrido que hemos hecho, ya sea en ciudad, en carreteras secundarias o en autopistas, pues lo hemos subido hasta los 6,2. Es una cifra bastante buena, teniendo en cuenta los 1.400 kilos del coche, estamos ante un crossover y un cambio automático y por ello, pues podemos decir que esa cifra es bastante correcta. Pese a estar concebido como un CID más aventurero, algo que nos deja claro con su diseño, este crossover no cuenta con algunas características propias de los vehículos diseñados para surcar pistas no asfaltadas. En este sentido, los únicos modos de conducción son los normal y sport, que por cierto, afectan sobre la sensibilidad del acelerador, transmisión y dirección, por lo que no aparece ninguno pensado para la conducción off-road. La marca tampoco ha provisto la ex CID de algunas ayudas electrónicas específicas para terrenos en mal estado, de manera que las excursiones fuera de la carretera están algo limitadas. La marca coreana ofrece este modelo los acabados Concept, Tech, Drive y Emotion, siendo este último el elegido en nuestra unidad de prueba. En todos ellos están presentes algunos asistentes como el de mantenimiento de carril, aviso de colisión frontal con detección de peatones, faros con tecnología LED y un cambio automático entre luces largas y cortas. Si a esto le añadimos el paquete Premium, con un sobrecoste de 3.100€, los beneficiaremos de frenada automática de emergencia y del control de crucero adaptativo con función Stop & Go, que se suman al detector del ángulo muerto, el reconocimiento de señales de tráfico y los sensores de aparcamiento. El precio de todo esto, 26.434€, promociones actuales incluidas, correspondientes al citado acabado Emotion, el motor diesel de 136 CV y el cambio automático. Tras finalizar nuestra experiencia con este coche, podemos destacar ese salto que ha experimentado un confort de marcha, con una suspensión pensada para favorecer los viajes largos en carretera sin renunciar a pequeñas incursiones por terrenos alejados de ella. Además, el incremento de altura no ha penalizado en sus aptitudes dinámicas, lo que agradecerán todos aquellos que busquen un puesto de conducción más elevado. En resumen, estamos ante un CID pensado para esos conductores con gen aventurero y los 16.300€ desde los que parte harán que no tengas muchas dudas a la hora de invertir tu dinero.